Queremos que la Diputación también sea un referente en participación ciudadana, de que los ciudadanos puedan aportar en debate, diálogo, propuestas a las iniciativas que aborde en el Gobierno la Diputación Provincial y para eso hoy nace, participa Málaga, ese portal, esa ventana a la provincia, para que no solo los ciudadanos, sino los grupos políticos y el propio equipo de Gobierno pueda lanzar propuestas a la ciudadanía para que éstas sean analizadas, debatidas, votadas y si obtienen el respaldo suficiente, según las normas internas de este portal, pues sea tenida en cuenta por el equipo de Gobierno y llevarla al Pleno de la Diputación, que es donde se tienen que tomar las resoluciones y los acuerdos de esta corporación. Hay, además, una doble vía de comunicación. Por una parte, los partidos políticos podemos poner en la plataforma alguna iniciativa para ver qué acogida tiene entre la población y también las propuestas de la población nos pueden servir a los partidos políticos para ver si alguna propuesta es muy demandada por la población y a lo mejor no lo habíamos tenido en cuenta, pues tenerlo en cuenta para la hora de proponer una moción. Realmente van a ser personas físicas las que se van a registrar y las que van a hacer las propuestas y me parece que es un canal de participación en este ente un poco abstracto, que es una diputación provincial, porque hay que tener en cuenta que, en general, el contacto es más diputación-ayuntamiento, pero hay algunas cuestiones, como la pregunta que nosotros hemos dejado planteadas, que creemos que no solamente deben opinar los ayuntamientos, sino también la población.